Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que estén compartiendo con nosotros este espacio de Ser Mujer. Gracias, gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su familia, de su entorno, del lugar en donde se encuentran, en su trabajo, en sus automóviles, en su casa, en su camita, donde sea. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la 800 AM. Gracias también por sintonizarnos. También estamos en www.tjcatólico.com en internet. El teléfono a quien camina es el 608-3652. Y como es costumbre, agradecerle siempre a Dios el que nos congregue como hermanas, como mujeres, y que nos dé la oportunidad de estar creciendo todo el tiempo porque Él sabe lo que necesitamos. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre clemente y compasivo. Dios es un Padre providente y sabe lo que cada una de nosotras necesitamos. En su defecto, todos los radioescuchas, gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Nosotros estamos ahorita ya casi por concluir esta encíclica que de verdad nos ha dejado mucho, mucha, mucha enseñanza. Nos ha enseñado a cómo nosotros poder ser mejores familias en los tiempos de hoy, en los tiempos modernos. Ya la familia sabemos que es el núcleo más importante del mundo, de la sociedad, y que lamentablemente está siendo atacada, lacerada, lamentablemente está siendo destruida. Está siempre el detonante ahí puesto. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos poner ese freno, ese alto, o sobre todo nuestro granito de arena para que nuestras familias, por lo menos nuestras familias, ahora sí que ya no nos vamos a enfocar en otra familia. No es que seamos egoísmos, egoístas, no es que no nos importen las demás familias, pero como dicen, el buen juez por su casa empieza. Entonces nosotros hay que poner a la vanguardia nuestra familia para podernos preocupar, entonces sí, por las demás familias. Gracias a Dios que existen estos medios de comunicación donde se levanta la voz para evangelizar porque es un mandato del Señor que se esté evangelizando a todas horas, cada instante y cada momento, a tiempo y a destiempo. Y pues estos medios maravillosos, eso es lo que hacen. Por eso yo les invito a que no, de verdad, que no pase desapercibido el que ustedes quieran contribuir para esta grandiosa obra. Bueno, y sin más preángulos, vamos a ponernos en las benditas manos del Señor para que Él inunde nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentidos y siempre nos dé esos oídos de discípulo, nos dé boca de profeta, nos dé los dones, gracias, virtudes y todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Ya sabemos que la vida es un caminar y ya depende de nosotros, claro, el que da todo es Dios, Él es el dueño de todas las cosas. Para empezar, de ahí ya de nosotros depende qué tipo de vida queremos llevar porque Dios, como nos dicen cuando nos presentan el querigma, uno de los temas que nos dicen el Señorío de Jesús y entonces ahí ya nos dan la pauta, ya nos dicen, ya con todo lo que ustedes escucharon, el amor de Dios, qué es lo que me separa del amor de Dios, pues sabemos que el pecado, pero claro, claro, Jesús vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a derramar su sangre preciosa. Bueno, pues ya después de ahí encontramos que solamente tenemos que reconocerlo como único dueño y Señor, ya Él es el dueño y Señor, solamente quiere que tú lo digas, que tú lo sientas en tu corazón. Así como traemos la ley de Dios grabada en la palma de la mano, en la mente y en el corazón, también debemos de tener grabado que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pues Él no se quedó en el sepulcro, resucitó, resucitó para que supiéramos nosotros que hay vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que cree en mí se salvará, nos dice Jesús. Así es de que nosotros ya con esa convicción, con ese deseo de cambio en nuestras vidas, podemos decirle al Señor, aquí estoy. Hoy yo te proclamo mi dueño, mi Señor, mi Hacedor. Amén. Bueno, pues pongámonos en las benditas manos del Señor, abramos nuestro corazón de par en par y dejémoslo entrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos nos consagramos a ti. Nos consagramos a la llaga de tu costado abierto, Señor, de donde derramaste sangre y agua para saber, Señor, que tu sangre preciosa nos lava, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos libera. Que en el agua, Señor, cuando somos sumergidos, somos purificados, santificados y liberados. Gracias, Señor, por ese gran misterio de tu amor. Queremos entregarte hoy nuestros pensamientos, decisiones, criterios, nuestra persona, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que somos, todo lo que hacemos, cada paso, cada latido del corazón, cada movimiento de todo nuestro ser. Todo lo sumergimos, Señor, en estos 20 cáliz que acaban de ser elevados y sobre todo queremos consagrarnos a ti como hijos amadísimos tuyos. Pues sabemos muy bien que estamos hechos a tu imagen y semejanza solamente por amor. Tú hiciste el cielo, la tierra y todo cuanto existe, Señor. Sabes cuando me acuesto y cuando me levanto, cuando estoy triste o cuando estoy alegre. Aún no está la palabra en mi boca cuando tú ya sabes todo, Señor, hasta lo que estoy pensando, lo que voy a decir y cómo voy a actuar. Por eso, Señor, quiero reconocerte como mi dueño, como mi Señor. Yo te proclamo dueño y Señor de esta cabina, dueño y Señor de todos los radioescuchas, dueño y Señor de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi matrimonio, dueño y Señor de mi presente, de mi pasado y de mi futuro. Sabemos que tú estás, Señor, en cada uno de los instantes de nuestra vida. Pues hoy, Señor, que queremos reconocerte como único dueño y Señor, queremos que te alojes en nuestro corazón, que vengas a reinar, que tomes el trono, Señor, que te pertenece, porque tú nos hiciste y somos para ti. Somos hechura de tus manos. Tú eres el divino alfarero, Señor. Aquí está mi vida. Yo te la entrego sin reserva alguna a tus operaciones divinas, sabiendo, Señor, que solamente en ti encuentro vida eterna. Tú eres la vida, Señor. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor. Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solamente tú eres santo, poderoso y justo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También pedimos la fuerte intercesión de María Santísima a nuestra Madre. Nos cubrimos y sellamos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por continuar ahí. Estamos viendo, pues ya vemos el cuarto, el último capítulo, el cuarto capítulo de la pastoral familiar en los casos difíciles y veíamos que hay diferentes circunstancias particulares, como lo son los matrimonios mixtos, que ya hablábamos cuando un cristiano católico se se casa con alguna otra persona de alguna otra denominación o simplemente con una persona que no cree en Dios o que no es cristiano y es la dificultad porque ya después no saben cómo educar a los hijos. Importantísimo. Nosotros desde un principio debemos de traer buenos valores y así y a su vez transmitírselos a nuestros hijos y cuando suceden estos casos difíciles es ahí donde se encuentra el problema. No sabemos lo que vamos a hacer porque tanto importante es un cónyuge como el otro. Entonces es como decir, pues tú tienes la razón, yo tengo la razón y es un nada más un dime y te diré de palabras y a veces no se llega a ningún acuerdo. Por eso, antes de que todas las cosas sucedan, pónganse de común acuerdo, la comunicación importantísima. Bueno, también está la acción pastoral frente a algunas situaciones irregulares. Entonces es cuando el detonante, ¿verdad? El matrimonio aprueba. Ya sabemos que el caminar simplemente del ser humano es algo inestable, incierto. Ahorita estamos bien y mañana a lo mejor ya no amanecemos o estamos enfermos, sufrimos un accidente, no sé. O sea, es algo que naturalmente nos va a pasar. Es algo que está ahí latente. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe si va a amanecer mañana o si va a terminar el día. O inclusive muchos hoy no amanecieron y ni siquiera se dieron cuenta. Así es de que es algo que nosotros debemos de tomar conciencia y por eso nos invitan cuando vamos a algún lugar especialmente espiritual. Vive tu misa como si fuera la última misa que vas a hacer. Tu asamblea como tu última asamblea. Esa es esas esos párrafos de la Biblia como si fuera la última vez que tú lo fueras a hacer. Habla con aquella persona. Ama los tuyos como si fuera el último día que tú vas a estar. Y si nosotros llevamos a la tarea todos estos aspectos haciendo las cosas como si fueran las últimas que vamos a hacer en toda nuestra vida o nuestro existir. Entonces iremos cambiando porque yo voy a amar todos los días, porque voy a servir todos los días, porque voy a hacer aquello que no hacía todos los días. Y sabes que es cierto, dice la misma palabra de Dios, hay más alegría en dar que en recibir. Y cuando tú te das automáticamente estás siendo pleno, estás siendo plena, estás siendo llenada, transformada. Porque si bien no sabemos, el que roga, el que ora por otros, por sí mismo aboga. Si es de que en automático, nosotros nos damos, servimos y hacemos cosas, entre comillas, extraordinario. Ya sabemos que aquí el extraordinario es el Señor por excelencia. Bueno, pues entonces nuestra vida se va sintiendo plena, se va sintiendo llena y entonces nosotros podemos hacer la diferencia cada día. Ahora vamos a tratar lo que es la unión libre. La unión libre, como aqueja en estos tiempos. Ahorita nos vamos a ir a un pequeñito corte, no se bañan, esto es ser mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la 800 AM en el internet www.tjcatolico.com y ya sabes el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Por si quieres llamar, hacerle alguna pregunta, quieres opinar algo o simplemente quieres hacer alguna, ahora sí que proveer estos segmentos, estos medios de comunicación, ofrendas generosas, alguna oración, no sé, comunícate con nosotros. Aquí están siempre tus amigos de Coinonia, Coinonia Radio, la radio del arquidiócesis aquí en Tijuana. Bueno, pues estamos viendo la encíclica La Familia en los tiempos modernos que está siendo completamente atacada, lacerada, destruida. Y claro, como dicen por ahí, el platillo favorito, como dicen por ahí. Cuando destruye a uno, pues ya destruye prácticamente a todos. Con que a uno quiera destruirlo, pues prácticamente si destruye a la mamá, al papá, es como estarlo diciendo así, ¿verdad? Pues se va a desintegrar la familia en automático. Entonces, ¿dónde van a quedar los hijos? ¿Qué valores? ¿Cuál es el rumbo que ellos van a tomar? Entonces, esto aqueja mucho a lo que es la unión libre. La unión libre quiere ser practicada, ahora sí que quiere ser prácticamente el, es, no, no quiere ser, es el detonante. En estos tiempos es el detonante. ¿Sabes por qué? Porque nadie quiere compromisos. Porque nadie, nadie, nadie quiere seguir adelante. O todos dicen, pues primero vamos a ver si nos llevamos bien. Primero vamos a ver si es lo que yo estoy buscando. Oye, pues si no son enchiladas para ver si está bueno. No son enchiladas para ver si te gusta o para ver, para probar. No, no. Sabemos que en primer lugar estamos hablando de un sacramento. Los sacramentos es algo que forma al buen cristiano. Porque están los sacramentos. Está el sacramento de la reconciliación. Está el sacramento de la eucaristía importantísimo. Está el sacramento del orden sacerdotal de aquellos que desean consagrar su vida. Está el sacramento del matrimonio, el bautismo, la primera comunión, la confirmación y todo esto es parte del ser cristiano católico. Entonces, en ese, en ese parte de ser cristiano católico está el matrimonio, está el sacramento del matrimonio. Y es bien difícil ahorita querer nosotros tomar ese rol. Es mejor vivir en unión libre. A mí no me ata ni un papel, ni un padre, ni la iglesia, ni esto, ni lo otro. No, no, no. Momento, momento. Aquí no se trata de que vamos a ver quién te ata, quién no te ata. Simplemente tú quieres tomar una decisión importantísima en tu vida. Entonces, cuando nosotros tomamos alguna, una decisión importante o cuando hacemos algo, sabemos que trae sus consecuencias. Bueno, consecuencias no vamos a decir que no sean gratas. Mira, en primer lugar, Dios en el libro del Génesis dijo, entonces hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ok, formó al hombre. Vio que el hombre estaba solo. Bueno, le haga, hagámosle una compañera. Entonces, lo duerme en profundo sueño y le sacaba una costilla y con eso forma a la mujer. Y ya se va y se la presenta. Y el hombre, pues bien gustoso, ¿verdad? Qué guapa quedó la mujer. Bueno, esta es hueso de mis huesos y carne de mi sangre de mi sangre. Será llamada varona, va a ser llamada mujer. Bueno, ya el Señor desde ahí instituye el matrimonio. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y pasarán a ser los dos una sola cosa. Por eso nosotros, ya cuando hablamos en términos en cuanto al matrimonio, decimos mi media naranja, mi costilla, el hombre, la mujer que el Señor me dio, mi esposo, mi esposa, parte de mi ser, somos uno. Y ya cuando nosotros vivimos en ese margen. Entonces, sí, nadie nos va a decir que el matrimonio o que la vida en sí del ser cristiano es vida, dulzura y amor. No, 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 tenemos que pasar diferentes situaciones, vamos a tener diferentes actitudes, pero en fin, va a ser como un compendio del uno con el otro. Y eso es formar, de verdad, formar un matrimonio. No irnos, no nomás dejarnos a llevar por la pasión, por el deseo, por la lujuria, el desenfreno, por querer salir de mi casa, porque ya no aguanto a mis papás, porque yo ya quiero ser libre, porque quiero hacer lo que se me dé la gana. No, no, detente, detente a pensar el paso tan importante que vas a dar, la decisión que vas a tomar y entonces, dalo, dalo en fe, pero siempre con la bendición del Señor, siempre con su santa bendición, porque cuando nosotros no tomamos en serio a Dios, Dios es automáticamente decirle, Padre, oh Dios, Señor, yo no te necesito, tú sabes qué, no formas parte de mi vida, cuando Él es el todo, porque Él te formó en el vientre de tu madre. Él te fue modelando tus ojos, tu nariz, tu boca, tus manos, tus pies, fue dándole ahora sí que el funcionamiento a tus órganos internos, externos, conocidos y desconocidos. Entonces, prácticamente, claro, que no nos damos cuenta y ni siquiera sabemos que Él es el que hizo y formó todas las cosas, y Él es el dueño de todas las cosas, y Él es el que da la vida y la quita. Si Él quiere, ya mañana no estamos aquí, mañana se presenta el fin del mundo, mañana tú ya no amaneces, yo no amanezco, mañana puede cambiar el rumbo de mi vida, porque yo no tengo, yo no tengo ni la solución ni la respuesta a mi caminar de cada día. Y es algo muy importante que también el Señor nos dice en su Escritura, tú no te preocupes por el día de mañana, al día de hoy le bastan sus preocupaciones. Entonces, nosotros a ir como los alcohólicos, viviendo el día al día. Nos dice el Isiso B en el número 81, uniones libres, de hecho se trata de uniones sin algún vínculo institucional, públicamente reconocido, ni civil ni religioso. Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha de llamar la atención de los pastores de almas, ya que en él mismo pueden haber elementos varios actuando sobre los cuales será quizá posible limitar sus consecuencias. En efecto, algunos se consideran como obligados por difíciles situaciones económicas, culturales y religiosas. En cuanto que contrayendo matrimonio regular, quedarían expuestos a daños, a la pérdida de ventajas económicas, a discriminaciones, etcétera, etcétera. En otros, por el contrario, se encuentra una actitud de desprecio, contestación o rechazo de la sociedad, de la institución familiar, de la organización sociopolítica y de la mera búsqueda del placer. Otros finalmente son empujados por la extrema ignorancia y pobreza, a veces por condicionamientos debidos a situaciones de verdadera injusticia, o también por una cierta inmadurez psicológica que les hace sentir la incertidumbre o el temor de atarse con un vínculo estable y definitivo. En algunos países, las costumbres tradicionales prevén el matrimonio verdadero y propio solamente después de un periodo de cohabitación y después del nacimiento del primer hijo. O sea, hay diferentes circunstancias por lo cual se lleva a cabo un matrimonio. Y un matrimonio, en términos católicos, ya sabemos que es la unión del hombre y la mujer con la bendición del Señor. Es un sacramento. En otros lugares, pues simplemente, o en tiempos pasados, ya prácticamente, nada más nacía el joven, la muchacha y ya, ah, pues este es para mi hijo, este es para fulano, este es, o sea, realmente no le daban el sabor, el valor que conlleva la unión o tomar esta decisión tan importante. Y ahorita, en los tiempos modernos, donde ya nadie quiere tener ninguna responsabilidad, y que nadie quiere estar atado a nada ni a nadie, es mejor vivir en unión libre. Vamos a probar. O porque nos dicen, vamos a satisfacer nuestras pasiones bajas. O porque nos dicen, bueno, pues vamos a jugar un ratito a la mamá y al papá, a la casita. Y ya después nos enfadamos y cada quien por su lado. ¿Por qué? ¿Por qué lo disfrazamos? ¿Por qué decimos, no, pues vamos a ver? Y ya después nos casamos. ¿Cuándo te vas a casar? Si no te casas en ese momento, ten la seguridad que difícilmente lo vas a ver. ¿Por qué? Porque prácticamente llegas, llegas y no todo se te va a presentar así tan hermoso como lo ves en el noviazgo, o cuando se quedan de ver, o cuando andan pasando un rato alegre. Ya dicen, no, pues tal vez ya viviendo juntos, pues va a ser mucho mejor. No, no va a ser mucho mejor porque acuérdate, tanto él como tú tienen diferente carácter, costumbres, reglas, culturas, y entonces es ahí donde empieza el detonante. No, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo decidía. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que llegar? ¿Por qué se tiene que hacer esto de primero vivir en unión libre? ¿Por qué no conocerse bien? ¿Por qué no tratarse? ¿Por qué no a los tres meses ya irse a vivir juntos? No, o sea, algo normal, algo en lo cual realmente tú vayas viendo la expectativa de lo que te espera con aquel muchacho, con aquella muchacha. Ver su carácter, su manera de ser, de muchas, muchas situaciones que nosotros debemos de estar alerta. Nada más que ahorita vamos a un pequeñito corte. No se vayan, esto es ser mujer. Enseguida volvemos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la 800 AM. Estamos en el internet www.tjcatolico.com. Ya saben, el teléfono aquí en cabina es el 608-3652. Ya casi por terminar la encíclica, la familia en los tiempos modernos. Estamos viendo los fuertes detonantes del matrimonio. Matrimonio se aprueba. Bueno, ahorita estamos viendo la unión libre, como es algo, por así decirlo, el pan de todos los días. Pero realmente eso no nos lleva a nada. Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente nada más déjenme hacer un pequeñito espacio para seguir promoviendo estos medios de comunicación, porque es bien importante que cada uno de nosotros tomemos la decisión y la responsabilidad de evangelizar. Levantar la voz para evangelizar. Tú lo puedes hacer con tres pesos, cincuenta centavos cada día. Al mes vas a ver que vas a juntar cien pesos. Tú los puedes traer, puedes llamar para que vayan por ellos. O simplemente los puedes depositar alguna de las cuentas que pasan en los Oxos. Hay una cuenta de Banamex. También todos los hermanos que se encuentran en Estados Unidos pueden hacer sus donativos y pueden depositar en el Banco de América. El chiste es de que nosotros tengamos esa convicción, ese deseo, esa responsabilidad de querer evangelizar, de colaborar con el Reino de los Cielos. También se llevan a cabo desayunos cada, cada, ahora sí que cada mes. Estos los llevan a cabo en el restaurante escondida. El próximo 13 de febrero es el próximo, ya va a ser el segundo, ya pasó el primero ahora en el mes de enero. Bueno, pues viene, viene el de febrero. Les invitamos solamente con cien pesos, con ciento veinte pesos. Tú vas, alimentas tu carne y además tu espíritu, porque siempre hay un sacerdote quien comparta o algún laico comprometido, algún predicador en sí. Todo, o sea, prácticamente el Señor nos da un combo completo. Desayuno, comen rico y también alimentamos el alma, el espíritu. O también diferentes productos que se encuentran también aquí en cabina. Están la miel, la moringa y varios, varios productos que si tú te das una vueltecita, bueno, pues puedes adquirirlos. Es importantísimo que invites a los demás, a tus parientes, amigos, vecinos. Tres pesos, cincuenta centavos cada día. Eso lo gastamos en cualquier cosa. Cien pesos al mes. Con eso te haces un amigo coinonía y bueno, fuera que nada más fueras un amigo coinonía. Sabes que el padre Jeff en cada misa está, la está ofreciendo por todos los colaboradores, todos los amigos coinonía. Cuando se hacen intenciones, este, el poder de la oración y así por diferentes medios, siempre estás en oración. Si tú eres un amigo coinonía y ya con eso tú colaboras para la grandiosa obra del Señor, levantar la voz para evangelizar, de verdad que hay fuertes testimonios de que estos medios llegan en el momento indicado a la hora adecuada con la persona indicada. Porque así es Dios, de bueno, clemente, compasivo y providente. Bueno, pues entonces te invitamos también. Por ahí hay diferentes actividades, inclusive este próximo sábado, este, ya el día de mañana cumples, van a festejar el aniversario, ya son siete años al aire, a jalones y estirones, entonces se están invitando a una cena y solamente tiene un costo bajísimo, doscientos pesos. Así es de que te invitamos, colabora. De verdad, es tuya esta estación de radio, es la estación con valores, con mensajes, de verdad. A mí me han ayudado también muchos temas, muchos programas, a seguir caminando, a seguir adelante, no porque uno esté aquí, ay, ya, ya se la sabe de todo, eso ya está muy bien. No, no, en la vida es un caminar continuo. Estamos entre levantadas y caídas, pero lo importante es seguir avanzando, lo importante es seguir haciendo ruido. Aquí está Nadia, quiere encontrar un día el rostro de Dios y así. Yo creo que todos los que están escuchando estos medios de comunicación quieren ser cada vez mejores cristianos, pues colaboremos para que esta grandiosa obra siga adelante. Bueno, también Señor, en tus benditas manos, seguimos poniendo la vida del Padre Jeff, el director general, todos, todos aquellos colaboradores, Daniel Félix, Moramay, Adolfo, Josué, todos, todos los que están aquí con nosotros para que sigan trabajando arduamente, sabiendo que también ellos levantan la voz para evangelizar. Es una grandiosa oportunidad de seguir evangelizando. El Señor nos da las herramientas, bueno, pues nosotros tomémosla y pongámoslo en práctica y en obra. Y gracias Señor, gracias por este programa de Ser Mujer, que cómo de verdad, cómo nos enseña a nosotros las mujeres a ser cada día mejor, ser esas hijas de Dios con dignidad, con presencia, con lo que el Señor nos quiera dar, dones, gracias, virtudes, regalos, porque somos de verdad la parte esencial del corazón de Dios. Créelo, 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 hermana, vívelo, siéntelo, recibelo. Así es de bueno el Señor. Bueno, estamos ya viendo el punto 81, donde estamos hablando de las uniones libres, como es ya, es disfrazar el pecado. Por ahí decían, pues, es que ustedes ya disfrazan el pecado. Dicen, este, lujuria, cuando realmente es adulterio, infidelidad, cuando es sexo, cuando es depravación, orgía y nada más, ¿verdad? Fornicar. Muchos ni siquiera saben qué es fornicar. Y todas estas cuestiones, de verdad, que nosotros nada más nos las llevamos como disfrazando el pecado, como diciendo, ay, para que no se oiga tan feo, o para que no sea tan duro, ¿no? Simplemente estamos nosotros faltando a la caridad, al amor de Dios, a la ley del Señor. Claro, nos dejó diez mandamientos. En uno de ellos es, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Son diferentes, este, ahí se me fue la palabra. Bueno, la ley de Dios, son diferentes situaciones en las cuales nosotros participamos y vamos siendo cada vez mejores, mejores personas, mejores hijos de Dios. Para eso nos da reglas el Señor. Y todos, en todas partes existen las reglas en la familia. Ah, no, aquí se llega hasta las nueve y media de la noche. No más, aquí no me vas a llegar a otro día de la mañana. En el trabajo, ¿verdad? Tienes que checar a las ocho en punto, a las siete en punto. Si te pasas, pues ya pierdes tu bono de puntualidad, de asistencia, no sé, qué sé yo. O sea, en todos lugares hay reglas. ¿Por qué Dios no iba a poner a la obra, bendita obra de sus manos, que somos tú y yo, los mandamientos, la ley? Ahora sí que nos iba a poner reglas. El primer mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, mente, cuerpo, con todo tu ser. Y luego, claro, Jesús vino a resumir todos los mandamientos y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar, no vas a cometer adulterio, no vas a fornicar, no vas a levantar falso testimonio, no vas a desear sus bienes, vas a honrar a tu padre y a tu madre. En sí vas a ser, de verdad vas a seguir esas reglas en automático. Cuando nosotros amamos, por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ya sabemos que amar es reinar. Cuando nosotros nos ponemos a amar, estamos siendo reyes, hijos del gran rey y automáticamente cuando el rey tiene sus súbditos, sus hijos, pues son príncipes, somos reyes y eso es lo que debemos de traer nosotros grabado en el corazón y debemos de comportarnos como tal. Por eso, ¿por qué la unión libre? ¿Por qué nosotros, padres, por qué permitimos que pase esto en nuestros hogares? Hijos, hijos de Dios, ¿por qué permiten que llegue hasta ese punto donde nos vamos demigrando, nos vamos devaluando? Porque mira, muy bien, ok, ¿quieres tú vivir en unión libre? Hombre, hazlo, hazlo, mujer, hombre, ¿verdad? Porque por ahí dicen, ay, es hombre, no importa. No, hombre o mujer, somos hijos de Dios. Somos igual en dignidad. Igual nos ama tanto a uno como al otro. Que se hagan distinción de sexo en estos tiempos o en los tiempos pasados o en los tiempos futuros, es muy diferente a que nosotros tengamos el amor de Dios de distinta forma, ¿no? Tanto hombre como mujer para Dios son igual, es parte de su creación y no podemos decir que la que se va a demigrar o la que va a batallar, sí va a batallar la mujer porque a final de cuentas, si de esa unión libre hay retoñitos, hay hijos, entonces pues la amolada, entre comillas amolada, porque sabemos que un hijo es una bendición, pero claro, nosotros agrandamos el problema o lo disfrazamos y dicen, no, pues ya te amolaste porque tú te vas a llevar las criaturitas. Las criaturitas no pueden andar volando y un hombre, pues en primer lugar ni tiene la capacidad, ni siquiera se los va a llevar y luego las familias, ¿verdad? Quizás se metieron para que esto ya no siguiera su curso, no se entendiera, no, pues déjalo. Pues si no esto, pues déjalo, pues vente, ¿qué haces para allá? Entonces se toman decisiones de veras inadecuadas, decisiones erróneas y entonces automáticamente queda esto lacerado y la unión libre. Pues como no hay ningún papel, como no hay ningún compromiso, como yo no quise desde un principio meterme en camisa de once varas, pues ahí nos vemos con permiso y muchas gracias, ¿verdad? Y de todo esto nosotros vamos a dar cuentas, todo esto, porque cada uno de los granitos de arroz que el Señor puso en estas benditas manos, ¿sabes por qué son benditas tus manos? Porque el Dios creador te las hizo, el que tú no les des el funcionamiento adecuado es muy diferente. Pero nosotros somos benditos porque el Señor pensó en nosotros y Él pensó en una creación bendita, santa y pura. Lástima que el mundo, las corrientes y todo, todo lo que va pasando va destruyendo la obra maestra de Dios que somos tú y yo. Vamos a tenernos que ir a una pausa, enseguida volvemos a esto de ser mujer. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, pues gracias, gracias. Ya estamos de regreso y como es la frase de costumbre, el tiempo nos apremia. ¿Qué te parece si terminamos el contexto de la encíclica de aquí del librito? Y enseguida, pues seguimos compartiendo esta situación que aqueja al mundo, a la sociedad actual, al mundo moderno, a la familia en los tiempos modernos. Dice, cada uno de estos elementos, o sea, cuando se da esto, pone a la iglesia en serios problemas, en serios problemas pastorales por las graves consecuencias religiosas y morales que de ellos derivan. Pérdida del sentido religioso del matrimonio visto a la luz de la alianza de Dios con su pueblo, privación de la gracia del sacramento y grave escándalo. Así como también por las consecuencias sociales, destrucción del concepto de familia, atenuación de sentido de fidelidad, incluso hacia la sociedad, posibles traumas psicológicos en los hijos y afirmación del egoísmo. Somos tan egocéntricos. Si yo no me siento bien, si no estoy bien, ya no me interesa nada. No me haces feliz. ¿Quién te dijo que te iban a hacer feliz? Tú tienes que hacer feliz a los demás para poder ser feliz. Eso sí que te quede claro. Los pastores y la comunidad eclesial se preocuparán por conocer tales situaciones y sus causas concretas. Caso por caso, se acercarán a los que conviven con discreción y respeto. Se empeñarán en una acción de iluminación paciente, de corrección caricativa y de testimonio familiar cristiano, que pueda allanarles el camino hacia la regularización de su situación. Pero sobre todo, adelántense enseñándolos a cultivar el sentido de la fidelidad en la educación moral y religiosa de los jóvenes, instruyéndolos sobre las condiciones y estructuras que favorecen tal fidelidad, sin la cual no se da verdadera libertad, ayudándolos a madurar espiritualmente y haciéndolos comprender la rica realidad humana y sobrenatural del matrimonio sacramento. El pueblo de Dios se esfuerce también ante las autoridades públicas para que, resistiendo a las tendencias disgregadoras de la misma sociedad y nocivas para la dignidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos, procuren que la opinión pública no sea llevada a menospreciar la importancia institucional del matrimonio y de la familia. Y dado que en muchas regiones, a causa de la extrema pobreza, derivada de una estructura socioeconómica injustas e inadecuadas, los jóvenes no están en condiciones de casarse como conviene. La sociedad y las autoridades públicas favorezcan el matrimonio legítimo a través de una serie de intervenciones sociales y políticas, garantizando el salario familiar, emanando disposiciones para una vivienda apta a la vida familiar y creando posibilidades adecuadas de trabajo y de vida. Bueno, pues hasta aquí ahorita le vamos a dejar en lo que es la unión libre. Para el próximo capítulo vamos a ver católicos unidos con mero número de matrimonio civil que pues para la iglesia pues es como vivir en un nivel libre, pero ese tema lo vamos a tocar un poquito a fondo en el próximo programa, nada más ahorita estamos hablando en cuanto a la unión libre, cómo es un detonante, es como dejar la puerta al enemigo, a las circunstancias, a las situaciones que se nos vayan presentando y como no hay ningún papelito, ninguna responsabilidad, bueno, pues pasó esto y ¿sabes qué? Ahí nos vemos, yo contigo yo ya no me siento a gusto y si hay retoñitos pues veíamos cómo estas criaturas pues tienen que pasar distintos traumas, ¿verdad? Porque se les viene el mundo encima, porque ya no ven a papá y mamá juntos y no se explican por qué, porque suceden estas situaciones y ellos se sienten impotentes porque ellos quisieran pues ver, ver, ¿verdad? Ver ese vínculo de amor pero fraterno, unido, enlazado, pero cuando pasan situaciones diversas en las cuales nosotros nos damos pie porque ya cuando nosotros estamos casados por el sacramento del matrimonio, en cuanto le damos la importancia, pues es más difícil. No digo que no va a haber tal vez ruptura que Dios quiera y no la haya o hacer la lucha, pero es algo que ahora sí que está ahí, está ahí a la vanguardia y nosotros debemos de luchar porque se dé el menos número, ya casi el índice es mayor, ¿verdad? De estas situaciones, de estas circunstancias, pero nosotros que queremos encaminarnos, que queremos estar bien, que queremos seguir pues ver, ver dónde se encuentra el problema y no nomás ver el problema, no, sino buscar solución. ¿Quién es culpable? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién? Nadie, nadie. Simplemente nosotros debemos de darnos a la tarea de ver cómo nosotros podemos contribuir para que esta unión libre o este matrimonio pues no se disuelva porque aquí vamos a entrar, que existe la, aquí no existe, más bien, no existe la indisibilidad del matrimonio, no tú. Si tú estás casado por la iglesia, difícilmente vas a estar divorciado, no. Prácticamente cuando llegues a la presencia de Dios, tú le vas a decir, a ver, ¿dónde está el esposo o la esposa que puse en tus benditas manos? Porque estamos aquí bendiciéndonos, aquí estamos, no estamos a ver quién es más, quién es menos, quién es pecador, quién no es pecador. No, todos somos los benditos hijos de nuestro Padre Dios porque a todos y cada uno nos formó con mucho amor y ternura, nos fue formando en el vientre de nuestra madre, nos dio el aliento de vida, nos permite caminar, trabajar, ver, seguir adelante. Bueno, pues ya cuando nosotros estamos conscientes de todo esto, si queremos vivir ya con alguna pareja, con casarnos en este caso, darle la importancia a lo que es el sacramento del matrimonio, no solamente dejarnos llevar, ¿verdad?, en unión libre. Bueno, pues si queremos vivir como los animalitos, pues ahí vemos a los perritos, ¿verdad? Nada más ven una perrita en brama, pues ahí van todos los perros y luego ya quién anda cargando con todo el paquetito, pues la pobre perrita. Y así prácticamente es cuando nosotros decidimos vivir en unión libre porque no hay ningún compromiso, no hay ninguna responsabilidad. Yo no quiero compromisos ni responsabilidades. Entonces, no te cases, no vivas en unión libre. No, a mí me daba mucha risa cuando el Padre ya practicaba que le decía, aquí traigo mi jaina, ni siquiera trabajan, inclusive hasta los chamaquitos, los adolescentes, ni siquiera terminaron la secundaria, la prepa y ya llevan a la jaina, al jaino, a la casa y los papás, bueno, pues si eso quieren, no, 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 decía el Padre, agarre la manguera y échale, que no empiecen con cosas, órale, un bañito a cada quien y cada quien a su casita. Son situaciones que de verdad nosotros debemos de estar alertas, de no disfrazar las situaciones. ¿Sabes qué? ¿Quieres vivir en unión libre? Bueno, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para ofrecerle a ella, a él? ¿Qué? A ver, ¿tú qué haces? ¿En qué estás trabajando? No, aquí no estamos para ver, para hacer, no son enchiladas, para probar, para ver si me gusta. No, simplemente esto es algo muy serio y se tiene que tomar su debido tiempo. Ya se conocieron, conózcanse bien. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Bueno, si realmente nada más estás por la pasión, por el deseo, por la lujuria, bueno, pues ve y date un baño de agua fría. Date un baño de agua fría y despiértate, despabilate. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué ofreces? ¿Qué futuro necesitas ver? ¿Qué es lo que ves más adelante? No a la unión libre, no, no a la unión libre. Hay que darle el énfasis al sacramento del matrimonio, a la unión, a la alianza de Dios con el hombre y su esposo, su esposa. Bueno, pues vámonos despidiendo. Esto aqueja todos los tiempos. Es algo que nosotros, católicos, no debemos de participar, no debemos de practicar. Ahí está el detonante, está la alerta. Es ver qué están haciendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, dialogar con ellos, platicar, enseñarles, transmitirles los valores, abrirles la mente, el entendimiento, hacerles conciencia. No, hijo, esa no es la solución. Hay que esperar, hay que planear, hay que decidir bien, hay que ver cómo se pueden hacer las cosas de mejor manera. Bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a ponernos en las benditas manos del Señor. Vamos a darle las gracias y muchas gracias por compartir con nosotros a través de estos medios de comunicación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Dios, nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El Ser Mujer es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser Mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latino, Señor, desde mi corazón, sea un renovar esta ofrenda. Cada latino, Señor, desde mi corazón, sea un renovar esta ofrenda.